¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué explicación que dio? ¿Qué? 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 Impecable. ¿Qué? ¿Qué? Cala, vamos a hacer un pudín de carne, pan de carne, un clásico que a todo el mundo le gusta, pero lo vamos a hacer envuelto en una masa crocante. Ancruz. Ancruz. Riquísimo. Y ahí lo estás viendo, un increíble pudín de carne, pan de carne, llámalo como quieras, pero que es riquísimo, 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 envuelto en una masa crocante. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Me puse el aguante porque voy a amasajear carne picada. La carne picada. Una especie de Dr. Tau, de Dr. Kilder, de Ben Gagey. Chicago, Chicago. ¿Cuál es el doctor de Chicago? El doctor Chivago. Chivago, Chivago. Ahí está. ¿De qué edad estamos hablando? ¿El 70? El doctor Chivago es una peliculona, ¿eh? Peliculona. ¿El protagonista? Este, no sé, de Omar Charisse. Omar Charisse. Me la tiró así, ¿eh? Me la tiró y se la agarré. Y usted la agarró. Clásico. Totalmente así. Pero qué buen color que tiene esa carne gris. Exactamente, acá la clásico es este pan de carne envuelto en masa impresionante que lo vas a hacer que es facilísimo. Tengo 600, 700 gramos de carne picada, vacuna en este caso, pero puede ser de cerdo también. Vacuna. Vacuna, que puede ser también de cerdo, pero en este caso vamos a utilizar carne de vaca. 600, 700 gramos. Le vamos a colocar, calita, un poquito de apio picado. Vamos a darle sabor a esta carne con ingredientes que tenés en tu casa, sencillo, sencillo. Cebolla picada, aproximadamente una media cebolla, una ramita de apio bien picada. Y yo voy masajeando calabrese. Como le gusta, ¿eh? Le vamos a poner zanahoria. Una zanahoria chiquita ahí picada o rallada, ¿eh? Como a vos más te guste. Le vamos a dar, estamos dando sabor a la carne picada mientras voy mezclando los ingredientes, las verduras, voy masajeando bien la carne picada para que se vaya impregnando bien de todos los sabores. Calabrese. Perfectamente. ¿Qué tengo acá? Perejil. Perejil picado. Le ponemos también a esta carne picada. Le ponemos unas aceitunitas. Esto es opcional, pero a mí me gusta. Sí. ¿Eh? La verdad que sí. Unas rueditas de aceitunas verdes que van muy bien también y sigo masajeando, carita. La carne picada, vamos a hacer un poquito. La va integrando. Vamos integrando todos los ingredientes. Amalgamando. Amalgamando. Le vamos a colocar solamente un huevito y sigo amasando. Ingredientes sencillos, zanahoria, cebolla, apio, un buen puñado de perejil, un huevo nada más para 600, 700 gramos de carne picada. Sigo amasando. Jamoncito también tenía adentro. Menos, menos. Vamos a darle bien, bien, mucho, mucho sabor a esta carne picada, don Cala. ¿Le parece? Me parece muy bien. Tengo una cucharada de mostaza acá adentro y le vamos a... ¿Le ponemos un poquito más? Sí. ¿Te gusta la mostaza? Queda como imperceptible pero le levanta el gusto. Entonces vamos con dos buenas cucharadas de mostaza. Ketchup también. Ketchup. 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 Qué problemita. Ketchup. Hola. Una de ketchup. Ahí. Una buena. Le vamos a poner dos cucharadas de ketchup. Ahí está. Y seguimos amasando, Cala. Ya lo tenemos, eh. Le habíamos agregado un huevito, eh. Seguimos amasando, amasando, amasando ahí bien. Incorporando bien todos los sabores. Y le vamos a colocar pan rallado, unas 4 o 5 cucharadas, Cala. Perfecto, señor. Ahí está. Un poquito de pan rallado, un poco más ahí. 4 o 5 cucharadas está bien. Y ya lo tenemos, eh. Estamos haciendo hasta acá. Hasta acá sería... Gracias, receta en el aire. Gracias. Ahí te estamos adelantando la masa que la vamos a hacer, que es súper fácil y es una masa que te va a quedar súper crocante. Me parece bien. Y ahí lo tenés. Mirá, el plato terminado está buenísimo. Estábamos comentando con Simena hace un ratito y fuera del aire. ¿Viste? Lo lindo que está esa preparación. Bueno, no, no. Parece una foto clásica de un libro clásico de gastronomía francesa. ¿Sabes qué, Cala? Sí. Mi foto, dibujito. Claro, en esa época ahí los libros eran dibujitos. Es verdad, está bien, bien fotográfico. Darío fue. Está bueno, eh. Bien, Darío. Darío. Grande, Darío. Darío es un queño, aunque su cara no lo demuestre que... ¡No, no, no! Que no es muy simpático el hombre. Ahí está, sonrisa. Sí, sí, sí. ¡Granco! ¡Granco, Darío! ¡Qué buen! A Rá Balero. A Rá Balero. Qué cara de Jorge Salcedo que tiene. ¡Es Jorge Salcedo, de verdad! Qué gran cosa. Y a mí me vi por la televisión pública el pie de cabeza. ¡Uy, qué bueno! De Leopoldo y Torrenilso, con el pie de alcohol. Qué buena película. Qué buena película. Cala, quesito rallado. Ya está, para terminar. Un poquito de queso rallado. Yo le llevo la cuenta de todo lo que le ha puesto. Té de verduritas, que las cebollas, que el ajito, que el afe, que la zanahoria. Es todo opcional, Calita. Por supuesto. A ver, podés no ponerle jamón, le pusimos jamón cocido, podés obviar también las aceitunas verdes. Así que... No, pero si las tiene, ¿qué le cuesta? Un poquito, sacarle el carozo nomás. Así que ya tenemos bien amasadito. Y al final le puse un queso que vi por ahí. Le puse un poquito de queso rallado. No le puse sal. Le ponemos sal. Póngale. Pero ojo con la sal, porque ya tiene un poquito de queso rallado. Y tiene mucho condimento. No le pongas mucha sal. Ahí está. Le vamos a poner sal y pimienta negra. Cala. Yo te la paso. Si le quiere que le ponga. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Pimienta negra. Hasta acá, hasta acá tenés un pan de carne clásico, súper recargado, con mucho sabor, con muchos ingredientes. Pero dijimos que le íbamos a dar una vuelta de tuerco. Esto lo voy a reservar acá. Una vuelta de tuerca. Me voy a sacar los guantes. Ajá. Y vamos a lograr una masa súper crocante. Colgo los guantes. Colgamos los guantes. Vamos a lograr una masa súper crocante que ya te digo cómo es que se hace en un periquete. O sea, masa para envolver toda esa carne y mandarlo al horno así. Exactamente, Karim. Mirá, Cala. Tengo 300 gramos de harina, 100 gramos de manteca fría. Que lo que hicimos, como hacemos muchas preparaciones dulces, hicimos un arenado con 100 gramos de manteca, cubitos de manteca fría. Ya lo tienes. Exactamente, ya lo tengo adelantado. Tenés que lograr con la mano o con la ayuda de un cornet o una procesadora o una cuchara, lograr un arenado. Masa, 300 gramos de harina, 3-0, 4-0 las que tengas, 100 gramos de manteca en cubo fría para lograr un arenado. Y trabaja ahí, pica, pica, pica. Pica, pica, pica y lográs un arenado. Y le vamos a colocar una cucharadita de polvo de hornear, Cala. Polvo de hornear, una cucharadita de polvo de hornear, mezclamos bien y la integramos con 150 centímetros cúbicos de leche. De leche. De leche, venga. Y vamos logrando una masa, Cala. En este caso te va a quedar una masa... Puede ser descremada, Dana, ¿eh? Puede ser. Sí, Dana. Sí, Dana. La vida siempre está cuidando, ¿víos? Le busca que funcionan. Se viene calorcito, Cala. Sí, sí, en breve ya van a estar acá en bikini las chicas. Se viene el verano a las chicas. Se viene bocinando en bikini. Me gustan, me gustan las polleras. Se vean las piernas, las chicas. Me encantan, me encantan las polleras de las chicas. Y un gavilán pollero. Un gavilán pollero. Tira la bola, chicos. Calita, mirá, ya la tengo, ¿eh? Hablando del gavilán pollero, 150 centímetros cúbicos de crema de leche. De crema de leche, de leche. De leche. De leche. Ahí está. ¿Cómo, cómo? Que ahí rezaron, ¿eh? Mandé una carcajada con un delay de 200 días, ¿está bien? Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acabo de llegar, ¿eh? Mirá, eh... No, siempre está, Juan. Siempre está, Juan. Sí, gracias, gracias, gracias. Calita. Sí. Sí. ¿Cuánto de harina tenía ahí? 300 gramos de harina, una cucharadita de polvo de hornear, 100 gramos de manteca fría en cubitos, lográs un arenado, y 150 centímetros cúbicos de leche. De leche, fenómeno. Dejarla descansar, esta masa, descansar con... Una masita fácil. Ahí está, no tenés que amasar, no tenés que amasar mucho, solamente integrar todos los ingredientes, la tapás bien y la dejás descansar unos 20 minutos, ¿está? La estirás en forma de rectángulo, que es lo que va a venir ahora. Muy bien, o sea, ya tenemos preparada la carne, que la puedas hacer con la anterioridad y la guardas en la heladera, ¿no? Para que tome cuervo, tome saborcito. Exacto, Cala. Qué bien que le salió el plato terminado, mi querido. Un lujo. Sí. Un lujo. Sí. Calita, estiramos la masa en forma de rectángulo y lo que tenés que hacer ahora es agarrar con la carne picada, dejarle siempre un espacio en los bordecitos para poder pregarla y no se te cape ningún ingrediente. Bien. Y ponemos de base, uh, tenemos que hacer dos panes de calor, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Próximamente. Yo pensé que iba a poner la masa en el molde. Claro, debes poder hacerlo de las dos maneras. Poner la masa en el molde, ya que tiene un molde, pon la masa en el molde. Tranquilamente. Me llena. Digo, como para no complicarse la vida, ¿no? Claro. No, tranquilo, tranquilo. No, no, vamos a complicar, Calita. Porque ahora tiene que llamar a un cuerpo de técnico para levantar eso y ponerlo en molde. Entra, entra, entra. Téngale, téngale fe, téngale fe. No, yo a ustedes le tengo fe. Ah, Juan, y tenés que ver que la masa no esté muy blanda. Exacto, no, está perfecta la masa, está perfecta la masa. Ahí se te va a complicar. Cala, le colocamos una base de esta carne picada y ahora le vamos a colocar unos huevitos duros que tengo por acá. Sí, estaban ahí. Bien. Huevos cuadrados son. Huevos cuadrados. Le sacamos la punta para que toque siempre la llena. Para que quede como una tira de huevos. Exactamente. Cala, le hacemos un huequito ahí, ponemos los huevos. Sí. Ahí está, huequito. Ahí está. Ahí está. ¿De más, Calita? Perfecto. Ahí está y le ponemos otra vez la carne picada por arriba, Cali. Maíz. Ahí está. Qué buena que está esa carne. Ya, más allá del plato, que tiene un concepto, una idea, un sino, un sino o destino, no, usted puede agarrar esto y hacer unas preciosas hamburguesas. Totalmente. A la parrillita, piqui, piqui. Totalmente. O como dijimos, Cala, un pan de carne clásico. Ahí, sin la masa, tenés un pan de carne clásico. O unas almóndes. Almóndes. Cala, albóndiga. Albóndiga. Nada, nada, agua. Acente, agua, ni nada. Plegamos bien ahí, cerramos, Calita, y vamos. Ahí, bien, 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 a un molde de budín. Ajá. Molde de budín que es para darle la formita para este cal, para que te salga perfecto, perfecto, perfecto. Tranquilamente. Esto puede ir a una asadera y no necesita molde. Exactamente, Cala. Exactamente puede ir a una asadera tranquilamente. Volcamos esto acá. ¿Vio que entró bien? Claro. Hágalas sin sacatar, golpeadita. Hábrimos un sacataca. Golpeadita para que quede bien, llegue al fondo y tome la forma del molde. No hace falta ponerle aceite nada al molde. No, porque ese es como antiadherente. Exactamente, Calita. Lo que vamos a hacer es, quedó bien, esto es para que te quede bien armadito y bien prolijo como lo estás viendo en el presentado. Si querés, tranquilamente al horno, Calita. Directamente en una lata, sin nada. Exacto, Calita. Huevo. Realmente hay un submarino de gusto. Huevo batido arriba, Calita, y para hacer. Hoy me vine, hoy me vine prolijo. Con todos. Hoy me vine prolijo. Lo que hacemos, Calita, es colocarle algunas chiritas de la misma masa. Hacer una pasta estrola. Exactamente, para que te quede más monono aún. La masa... No, no. Qué delicadeza. Qué delicadeza. Tiene que volver al barrio. A Villamistre. Tiene que volver al barrio, no ande hablando de esa manera. Calita, cuando hicimos la masa me reservé, corté unas chiritas. ¿Te gusta, Calita, la preparación? Me encanta, me encanta. Se lo ve muy bien. La carne muy especiada, jugosa va a quedar por la cantidad de cebollita, el salito de la zanahoria, todo lo del ketchup, la mostarda, todo lo que le puse. Le da mucho sabor con los ingredientes que vos tengas en tu tarta, Calita. Y lo hacemos el enrecadito. Hágale cruzada, hágale un trayaje. El enrecadito. El enrecadito. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Para que te quede más vistoso y más prolijito. Le colocamos entonces las chiritas, ahí cortamos un poquito y vamos con la última, Calín. Mira, bárbaro. ¿Y cómo se come esto? Hay que mandarlo a algún lado, al horno. Hay que mandarlo al horno. Una vez que colocamos las chiritas, lo que vamos a hacer es pincharlo un poco. Y ahora te digo la cocción al horno que va a tener que... ¿Sabes que clásicamente con la misma masa o con un papel le hacían como una chimenea eso? Es verdad. En serio. Es verdad. Para que respire, porque si no eso puede empezar. Toma temperatura adentro, hay humedad, se empieza a inflar, inflar y... Sí, entonces le hacían una chimenea. Con un mostachón le podés decir. Con un mostachón, con un video de mostachón le hacés una chimenea como dice Cala. Qué rico, qué rico que queda. Yo lo corto, le hago unos pinchecitos ahí con el cuchillo. Unas incisiones. Incisiones. Cala, horno. Va a tener una hora de cocción. La primera media hora, un horno a 150, 160 grados, un horno moderado. ¿Sí? Pasada esta media hora, yo te recomiendo taparlo con papel aluminio y darle un fuego más alto. A darle un horno más alto. A un horno a 180, 190 grados. Una hora de cocción. Bueno, media hora, horno bajo, ¿sí? Destapadito. Y después, pasada esta media hora, subí la temperatura del horno, lo tapas con papel aluminio, ¿sí? Se te dora. Protegés la masa también. Y en una hora de cocción tenés este pan de carne envuelto.